Mi nombre es Adilson Milanes, soy entrenador de la selección de Costa Rica de Oriol de Playa. Hemos regresado a los entrenamientos, cumpliendo los protocolos establecidos por el Instituto de Costa Rica y el Deporte, la selección de Costa Rica y el Ministerio de Salud. Nuestro regreso ha sido un poco atípico, después de 5 meses de entrenamiento hemos regresado a las canchas, bajo la metodología de que es como si los jugadores vinieran de un proceso de elección. Hemos regresado con ideas fijas en la clasificación a la segunda fase de los Juegos Olímpicos y teniendo en cuenta esto, hemos decidido que después de 5 meses de esta parada obligatoria por el COI, regresar a los entrenamientos de forma progresiva, es decir que escucharemos un ejercicio de baja intensidad en pareja y después ya iremos incrementando los volúmenes de intensidad del entrenamiento.